¡Au! Como una amiga, pero un ser de lupe Todo, ¿no lo creas? Todo lo que dice no es verdad Solamente quiere destruir nuestro hogar La felicidad que tenemos Solamente es envidia Tenga mucho cuidado, no confíes ni en tu propia sombra ¿Quién es que te dicen todas las mentiras? ¿Quién es que te dicen todas estas chicas? Si sola tiene que ser venenosa, esa sí te amilibra el alma ¿Quién es que te dicen todas las mentiras? ¿Quién es que te dicen todas las mentiras? Si sola tiene que ser venenosa, esa sí te amаров el alma Escucha. Ella puso en esa mano en la cara, es la maestra de la traición, y ella puso como una amiga, pero solo no se lo sepa. Muérdate. Ella puso en esa mano en la cara, es la maestra de la traición, y ella puso como una amiga, pero solo no se lo sepa. Ya está. Chiqui ya va, chiqui ya va, justo ya va, cuando vas a pasito. Con ganas, con ganas, así, así, así. ¡Vamos! ¡Ay, tineras! ¡Ay, no esperas! ¡Por qué no pidas esa cosita ñañao! ¡Achayao! ¡Ahora! Por venenosa, por traicionera, sola en la vida te quedarás. Por venenosa, por traicionera, sola cuando solo te logras. ¡Ahora! Por venenosa, por venenosa, sola en la vida te quedarás. Por venenosa, por traicionera, sola cuando solo te logras. ¡Atención! ¡Atención, sonido! ¡Le mata para el monitor de la primera voz, por favor! Marisela, está un poco afónica. Venimos de trabajar 15 días sin parar. ¡Ahora! ¡Ay, huancayo, huancayo, huancabalas! ¡Huancabalas! ¡Dios mío! ¡Qué bonito! ¡Me Стves! ¡Mu Mmm. ¡Suscríbete al canal!